buenas noches gente bienvenidas y bienvenidos al episodio número 22 de metro exodus lo habíamos dejado muy interesante fortaleza es hora de llevar a cabo nuestro plan damir y will ya deberían de estar esperándome la fortaleza del varón como veis están aquí pero están aquí porque me han dicho que podía arreglar el equipo cosa que ya hemos hecho la mayoría de los munay bailar salieron de incursión las mejores y nos vamos a ir a reunirnos con ellos en el punto donde tenemos que reunirnos que es todo recto hacia yo entiendo la zona que exploramos y llegamos a una especie de túnel con una valla que ahora veréis si no habéis visto los episodios anteriores recordar por favor que los tenéis en la cajita de descripción hay una lista de reproducción y normalmente al inicio de los episodios también pongo arriba para que podáis pinchar si queréis verlo directamente y nos vamos ya no hemos podido limpiar las armas no me he entretenido mucho hablando con los compis atención todo el mundo el varón con la mierda imbécil bien los de la segunda reserva reunidos en la plataforma y y a y y y ... De repente hay tormentas de aire, no sé muy bien por dónde salen. ¡Madre mía! ¿Es aquí? ¡Joder, que no es aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Siempre igual! Vale, bueno, es para allá. Ya decía yo. Pensaba que era aquí, honestamente. Voy orientando incluso con mapa de puta madre. ¿Dónde estáis? Ah, ya os veo. Vamos a llevar un poco el coche más lejos. Pues aquí estoy. Vale. 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 Si es posible, no mates a los esclavos. Solo obedecen a los Munai Bailer. Tienen miedo. Nada más. Ya, si no me he cargado ningún esclavo. No soy tan cabrona. Este es el lugar Ya es lo que tiene que tener en el cerebro Claro ¿Una rejilla? Vale, vamos allá Vale, yo la levanto y tú pasas Ok Esto me recuerda a The Last of Us Ya lo veréis porque lo subiré antes de que salga el 2 Recordar esta imagen No es igual Genial Te veo ahí arriba Vale Vamos, Daniel Aquí tiene que haber algo chungo Es inútil Nadie va Nadie tonto Nosotros aquí todo el día Mejor ir a cazar Encontrar algún imbécil Eres claro Más útil así Lleva razón totalmente Mucha razón Más rápido, cabrón Trabaja o vas tras cero ¡Ja, ja, ja! Hombre, yo he... No saben qué hacer Lo siento, no me lo podía cargar No me dejaba Ojalá enemigo viniera Yo mataría enemigo Amo se fijaría en mí Yo me convertiría en gran... ¿Muerto? ¡No dispares, por favor! ¡No dispares! Me han visto Bueno, ha durado poco Es que me recuerda Muchas de estas cosas Me recuerdan a Mad Max Lo siento ¡No dispares! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si he matado a algún estel, lo siento. No sé si he matado a algún esclavo. 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 Qué gentosa, эконом, no sé si he matado a algún esclavo. Qué gentosa de mierda. Te voy a besar. Te voy a besar. Ya verás tú lo que te voy a besar. ¿Qué diablos? Joder, la que tiene montada Este aquí, ¿eh? ¿Tú eres el que viene a ver al jefe? Sí Adelante No le hagas perder el tiempo al jefe ¿Esperabas un recibimiento diferente? Enfunda el alma Aquí podemos Hablar sin máscaras Confío en los presentes Sin reservas ¿Encuentro raro que no me enfade Por vuestra pequeña diablura? Bueno, verás Este mundo es muy duro Y caótico Y tú lo haces peor Yo hago todo lo que puedo por poner un poco de orden en él Sin el cual no hay esperanza de algo mejor en el futuro Y sin esperanza no se puede vivir Vayamos al grano Está claro que no habéis venido aquí a disfrutar de las vistas Tenéis una meta Que posiblemente esté muy lejos de aquí Respeto a las personas que tienen un propósito Por eso estoy dispuesto a daros combustible para el viaje No me convences Libera a los esclavos No pido mucho a cambio Entregadme a Giyul No Traedmela Y todos ganamos Tendré a Giyul Y vosotros combustible Una vida Una vida larga y próspera para todos Vamos ¿Cómo puedes ir aquí? Pagarás por todo lo que has hecho Estaba claro Ese cobarde ha cerrado por dentro Será cobarde ¿Creéis que soy estúpido? ¿No queríais hacer un trato? Ahora moriréis todos Empezando por ti, Giyul Matadlos Artyom, prepárate Debemos matar a estos perros O sea que se va a liar parda Vamos ¿Qué ha sido esa mierda? ¿Qué cucho es ese? ¡Dios nos está haciendo picadillo! ¡Ahí está ese cabrón! Artyom ¿Qué sucede? ¡No! Pero el mundo sigue Los fuertes siempre ganan Nuestra fuerza Está en nuestra unidad Y Tiene unido al Es mediante esta fe Que los protegemos Los dirigimos E impedimos que desaparezcan En el desierto Pero tú Giyul Estás descarriando al rebaño Ellos te ven como una especie de icono Esa auto Que te rodea La atracción De lo prohibido Es una auto Es un problema Que nadie necesita Tu muerte Tu muerte La disipará ¿Por qué ha dejado diablar? Artyom Entraré antes de que ese perro huya Lo cogeré Y te abriré la puerta Espera 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 ¿A dónde vas tú a ratar? Aquí tienes Cómete una bala ¿Qué ha pasado? Coño Coño ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tengo a escarrar a escarrar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde está? ¡Ahhh! 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 A ver... Es que tengo el silenciador puesto y no es... Vamos a aprovechar... y no es plato de gusto... cañón y compensador estándar... Cañón y compensador... un poco alejado ese... ¿no? ¡Ahhh! 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 ¡Y haré refuerzos a cubrir su retirada! ¡La puerta se ve! ¡Hay que darle un empujón a Artyom! ¡Adelante! ¡Te limites a mi placeropa! ¡Maldita zorra! ¡Ah! ¿Así que querías crear un nuevo mundo con estos? ¡Va a ser que no! ¡Tu errado intento! ¡Se acabó! ¡La tengo! ¡Coge al varón! ¡El más fuerte es el que... ¡Sobrevive! Artyom, tu cabeza está en medio. ¡Artyom! Tu cabeza está en medio. Adiós. Adiós, varón. Ha sido un placer conocerte. Ha durado poco, pero ha sido un placer. Has dado esperanza a mi pueblo. Nunca lo olvidaré. Pero esta guerra acaba de empezar para mí. Y quiero verla terminar ya. Con una victoria. Artyom, tu sueño nos ha traído hasta aquí, pero eso no ayudará a mi gente. Esta guerra ahora también es mía. Vete, Artyom. Sigue tu sueño. Has vuelto, amor mío. Estaba tan preocupada. Bueno, hemos vencido. Hemos vencido al varón. Adiós, varón. Ha sido un placer. Trofeo ganado. Nueva orden. Fanáticos en las orillas del Volga. Caníbales en el búnker de la montaña. Esclavistas en la ribera del Mar Seco. Cuántos monstruos creados por la guerra. O quizás siempre estuvieran ahí. Y la guerra simplemente les dio la oportunidad de mostrarse como eran. Y ahora tenemos que convivir con ellos para siempre. ¿Podrá Damir, quien permaneció en el desierto para ayudar a Giyul a guiar a su pueblo hacia la libertad, vencer a otro monstruo? ¿La inercia del pensamiento que ha mantenido a los logareños sometidos a la voluntad de los tiranos? Francamente, tengo mis dudas. Ese monstruo podría ser más fuerte que todos los demás. Sea como sea, no podemos perder la esperanza. Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. Encontrar un lugar donde vivir, libre de la radiación y de los mutantes. Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras. Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la aurora. Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este. La tripulación descansa y este pan le ha pedido matrimonio a Katia. Una proposición que no ha podido rechazar. Anda, mira que ven. Maldita tos. Hace tiempo que dejamos atrás el desierto, pero no se me va. ¿Qué es lo que fuma, Chris? Es horrible. En cualquier caso, ya estoy mejor. Podio interrumpir, pareja, pero deberíais venir a la cantina. La mesa casi está servida. Gracias, Estepán. Iremos enseguida. ¿Nos vamos, Artión? ¿O nos quedamos un ratito más? ¿Se está tan bien? Verás, Artión, he estado pensando en Estepán y Katia. En ti y en mí. En lo afortunados que somos. Con mis padres todo fue distinto. Fue peor. ¿Te he contado cómo murió mamá? Claro que no. Fue por culpa de papá. Antes era todavía peor. Solía volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaba las gotas. Entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temporada. Y mientras estaba fuera, ella también empezaba a beber. Y lloraba cuando estaba sobria. Cuando estaba borracha, se ponía soñadora. ¿Sabes cómo solía llamarme? Solo A. Me abrazaba y me decía, un día A, tú y yo nos iremos a Vladivostok, la ciudad donde nací. Y desde allí a un pueblo a la orilla del mar. Yo tenía cinco años y no entendía gran cosa. Pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano. Porque creía en lo que decían. Y entonces se suicidó. Ingirió alguna clase de veneno. Papá dejó de beber tras la muerte de mamá. Nunca me había prestado mucha atención, pero ahora que mamá no estaba, no me dejaba sola y me llevaba a todas partes con él. Solo hablamos de ella un par de veces. Tenía una muñeca, Shanna. Jugaba que era mi hija e íbamos al océano juntas. Después papá la escondió. Me dijo que se había perdido. Probablemente no quería que me obsesionara con el sueño de mamá. Un cigarrito para tu tos es lo mejor. Después imaginaba que Shanna crecía y se iba a Vladivostok. Y ahora yo voy. No a Vladivostok, sino contigo. El sueño se ha hecho realidad. Pues nada, vamos a tomarnos lo que sea esto. Por cierto, siempre me he preguntado qué tipo de sueños tendrá papá. Seguro que sueña por las noches, pero ¿sobre qué? ¿Honores militares? Puede tener los que quiera. ¿Salvar gente? ¿Para qué? ¿Para que se pudran bajo tierra? Nunca lo he entendido. ¿Qué espera de la vida? ¿Qué le hace feliz? Tal vez nada. Realmente nunca tuvo tiempo para pensar en el futuro. En el metro, ese tipo de pensamientos carecen de sentido. Sin embargo, aquí, en la superficie... Yo, por mi parte, tengo un sueño. Quiero correr descalza sobre la arena. Construir un castillo de arena para los niños. Me imagino dos. Un niño y una niña. El niño sería una copia de ti. Nadaríamos con las montañas como telón de fondo. Casas de madera en la orilla. El sol nos despertaría diario saliendo por el mar. Esa bahía es nuestro destino. Merece la pena ir allí, aunque tengamos que cruzar la mitad del planeta. Todo el mundo debería tener un destino. Un lugar en el mapa con el que soñar. Un lugar donde ser feliz. Todos tenemos un lugar. Ve tú, Artyom. Descansaré un poco más e iré luego. Vale. ¡Mira por dónde! Todo va perfecto, Artyom. Síguenos. ¡Ya! Si eso no es un viaje como yo. ¡Cada y esto es harashot! ¡Ela que ha montado aquí! ¡Esto es peligroso! ¡Buen trabajo! Vámonos. Conmigo, que no me den copyright. Ha sido muy divertido. Gracias, chicos. ¿Qué me he perdido? Deberías haberlos visto bailar. No te preocupes, habrá más ocasiones. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera y 4.000 clics a nuestras espaldas. Hemos pasado por mucho. Damir. Bien, muchachos. Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo. Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones, hemos encontrado nuestro nuevo hogar. Es un valle fluvial. Hay un bosque y una central hidroeléctrica. Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas, lo cual, según hemos comprobado, es importante. Estamos a un par de días de distancia, así que... Enhorabuena a todos. Sí, sí, sí. Sí. Pero esta no es nuestra última orden del día. Esteban, Katia... Yo te recibo a ti en matrimonio. Yo te recibo a ti en matrimonio. Prometo cuidarte y respetarte. Prometo en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Como capitán de esta nave, yo les declaro marido y mujer. Que vivan felices y coman perdices. A vivir... ¡Gorka! 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 ¡Ana! ¿Qué es eso? Que tiene el pulmón destrozado. Sabía yo. ¡Ana! ¿Qué sucede? ¡Cuidado, chicos! ¡Gorka! ¡Ana! ¡Por favor, aguanta! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¡Gorka! ¡Gorka! ¡No la agobies! ¡Dejadla! ¡Bien! ¡Mierda! Siento... Siento no haber dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? Lo que le dijo el médico. En Diamantau... En Diamantau, cuando me capturaron, el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando por el gas que inhalé en el depósito de armas, que no viviría mucho. ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? Hemos atravesado un desierto lleno de arena. Tal vez sea ese el motivo. Katia, Artyom... ¡Hablemos! Cuállatela. Estoy bien, Artyom. Vete. Ya estoy bien. No estoy seguro. ¿Qué viejo está furioso? ¿Sí? ¿Dónde vas? ¿Qué? Bueno, hijo... ¿Puedes decirme qué hacemos ahora? Por favor, calmémonos y pensemos de forma constructiva. Katia, ¿qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado. Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena suponen un estrés para los pulmones. Le habría afectado desde el principio si hubiera sido por el gas. Eso bien soy yo. Comprobaré su estado, si mis conocimientos me lo permiten. Por otra parte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarla. Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo. Ana ha tosido sangre. Dios mío, ¿de verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien tuberculosis. Eso podemos tratarlo. Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejore. Pero ¿y si...? ¿Y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Había una batería antiaérea estacionada en nuestra aldea. Antes de estallar la guerra, recibieron un nuevo medicamento. Salvó a mucha gente de la exposición al gas y del envenenamiento. Buscaré su nombre en los registros de mamá. Creo que lo fabricaban en Novosibirsk. Pues a Novosibirsk. Ya, Novosibirsk. Jermak, ¿qué opina? Iría hasta los confines de la tierra por Ana. Para Novosibirsk está a unos dos mil crics. Iremos al valle. Si es adecuado, nos estableceremos en él. Si el estado de Ana empeora, iré en busca del medicamento con un grupo de voluntarios. Katia, por favor, averigua su nombre. No te preocupes. Una cosa más, Artyom. No quiero sorpresas en el valle. Eres nuestro explorador más veterano. Así que coge la dresina, un voluntario, y ve a echar un vistazo antes de nuestra llegada. Ahora regresemos y tranquilicemos a Ana y a los demás. Pobrecita. Ahora entiendo por qué parecía. Pues vamos allá. Lleva tanto a quien. Vaya marrón. Vamos, ya nos lo esperábamos. Nunca he sido religioso. Pero ahora mismo estoy suplicando a todos los dioses. Por favor, cuidad de Ana. Y haced que el valle la cure de su dolencia. Mientras tanto, Aliosa y yo vamos en misión de reconocimiento. No tenemos ni idea de lo que nos espera allí. Aunque Aliosa parece convencido de que habrá un montón de mujeres esperando ansiosas su llegada. Si finalmente resulta ser así, entonces cuento con el mejor compañero posible para esta misión. Pues la misión la vamos a dejar para el próximo día. Porque estoy teniendo un fallo. No en la grabación, pero sí en el ordenador. Y no puedo continuar. Pero seguiremos. No os preocupéis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Acordaros, por favor, de dejar los likes. Vuestras suscripciones para apoyarme. Porque ya llevo casi un año. Y las visualizaciones no han subido mucho. Me encanta hacer esto. No es que lo vaya a dejar. Pero me animaría mucho que por favor saber que os gusta el contenido. Y tenéis las redes sociales abajo también. En la cajita de descripción. Donde siempre pongo los juegos que voy subiendo. Los episodios, etc. Un besote muy fuerte. Chao, chao, chao.